La pelota abierta, atención de Facundo Rodríguez, que logra colocar rápidamente para Dillurio. El argentino que lanza pelotas para Farreira, se entregará para Dillurio. Resta la pelota a Tindade, vuelve a tomar el volante, recogimiento a Hamilton a Pereira, Hamilton a Pereira para Dillurio. El argentino rápidamente para Más, Más logra colocar en medio, pelota abierta para Beltrán. Va girando el marcador, le está esperando Canovio, sigan empatando 0-0. La pelota para Mauro Brasil, levanta más la pelota Brasil de aire, va despejando la pelota mal Valentino Rodríguez. Vuelve a tomar la pelota Beltrán, se adelanta a hacer largo. No se ha podido armar el equipo de Peñarol. Algo más ordenado, pero sin llegar, el equipo es a largo. Está en su relación, repito, allá quedó por el camino Valentino Rodríguez. Entra Pereira, viene al centro, está... ¡Gol! ¡Dillurio! ¡Gol! De Cerrargo, en el día de su cumpleaños, salta, mira, cabecea, golea. El futbolista Dillurio, frentazo. Bueno, la pelota en ese sector es el golero, o es de los agueros, pero fue de Dillurio. En el día de su uno mágico, a los 33 minutos, pasó a nacer largo. Un frentazo bárbaro del atacante argentino. Lo fue estudiando, lo fue relojeando. Primero lo anuló, frente a un Peñarol inocuo que tenía la pelota, pero era carente de profundidad. Y hasta que apareció esta jugada maravillosa de Leandro Tormín, el mejor jugador creativo del conjunto Arachán. Para el delantero más potente, más poderoso, que el arranque del partido ya había insinuado por arriba. El desorden, el desajuste, la desinteligencia por la izquierda. Y apareció Tormín para servirla en bandeja. Cabezazo ganador, se quedó todo el fondo de Peñarol. Dillurio pone el primero, sorprende, aquí en el campeón del siglo. Hábitat, pasemos la mira más fácil. Hoy y la noche, para crecer. Ha vuelto Peñarol por el grano, no sé si se marcaron el tiempo de recuperación. Me marcan que dos, gracias Múbile. La pelota abierta para Facundo Torres. Torres coloca para Canovio, Canovio para Torres. ¿Qué le pasa a Canovio? ¿Le queda corto el pase? Le ha vuelto por la punta derecha, Stoll. Ha tomado Stoll, Stoll que levanta al atacante. Otormín pide a Dillurio, escapó. La pelota a Dillurio. Otormín, está abierto Peñarol. Está abierto Peñarol. Otormín tiró. ¡Gol! 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 De cero largo. Y va Dillurio. Y va Otormín. El contragolpera, bravísimo. Peñarol se regaló en el fondo. Defina Otormín, que anda bárbaro. Bárbaro, anda Macanudo. 47 minutos. En el campeón del siglo. Gana Solardo 2 a 0. Colgalo, Otormín colgado. Peñarol, atrás totalmente desarticulado. Totalmente descompensado. Se jugó el empate y quedó totalmente desprotegido. Salió desarmado Gary Cajelmacher, que reclama falta de Otormín. La jugada profunda, incisiva y determinante de la figura en el campeonato. Para el elenco Arachán, ante el cierre primer tiempo, el ajedrez de Danielo, que da su resultado. Gana Cerro Largo, sorpresa y media, en el campeón del siglo. Habitamos, hacemos la vida más fácil. Hoy y la noche, para crecer. Está por levantando la plota, Dominguez. Está ganando a cerrar los dos a cero. El Férico rápidamente colocado para el volante Stoll. Stoll para Dillurio. Entró Dillurio. Y salió Dabzol, porque el jugador Cajelmacher quedaba parcialmente pregamino. Ha vuelto a flota Dabzol. En diciembre, Alves Martínez y Ventacur, que está hace poco roto en el campo de juego. Está con dos atacantes, dos, nueve, vea, vea. Peñarol, la pelota para Canovio. Arranca Canovio. La olvidó. La vuelve a tomar Ventacur. Remata rota. Se tiró. Se tira Ventacur. Nervioso, la gente. Peñarol. Ha vuelto a tomar la pelota. Se ha ido Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez que va despachando a perfilidades. Si está la Peñarol en campo, eso es largo. Dos a cero. La pelota para Gargano, de Gargano, para Canovio, de Canovio, que arroja para Tindade. Este cortito para Canovio. Va para adentro Canovio. Canovio, Valentino Dirigl. Engancha, punto al medio. Va mucho el embudo Peñarol. La pelota para Canovio. Canovio abierto. Esta vez para Giovanni González. Giovanni González para Tindade. Otra vez al embudo Peñarol. De Tindade para Canovio. Canovio colocó para Torres. Ahora es para Álvaro Martínez. Este es para Torres. Corrió, llegó, metió a Ventacur. Álvaro Martínez. ¡Gol! 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 De Peñarol a Álvaro Martínez. 16 minutos. Le pegó con categoría. A lo morena. Derecha. Dejó parado el golgipo Domínguez. Y la pelota en forma inexorable. Entra en la base el vertical derecho. Se pone a tono. Se pone a tiro. Se pone a partido Peñarol. Descuenta Álvaro Martínez. 16 minutos de la complementaria. ¡Qué final de partido! Y parece que tiembla el campeón del siglo. Muchas cosas cambiaron. Fue el ingreso de Rubén Ventancur. No puede jugar tan solo en el área. Álvaro Martínez. Una muy buena combinación tuya y mía. Facundo Torres. Ventancur. Y una definición de clase. De categoría del canario. Peñarol se pone a tiro. Y el campeón del siglo tiembla. Y también el campeonato. Hábitat pasivo. La vida va fácil. Ya le transmitió alguna indicación el técnico. La riega a Dabson. Dabson a grito operado con los compañeros. Repito. Habló el técnico con Dabson. Dabson a mitad de cancha. Está hablando. Parece que algo le dijeron a Valentín Rodríguez. Tiro libre periodoso. Vamos a ver. Ha colocado la pelota. Facundo Torres. Arco que da espaldas. Va a tirar una contadora. Welfi. Los que serían a Colombo. Estadio Centenario. Va por el empate Peñarol. Pica Giovanni González. Vino el centro. Segundo palo. Trindade. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Carlos Rodríguez. Yo sé que el golquipo a Domínguez ha sido un desastre en el juego aéreo. Pero dédito de Peñarol. Entra Domínguez o la gola. Se lleva la pelota puesta. Tiene tiempo Peñarol para seguir la largo. 23 minutos con 30. Rodríguez se lleva la pelota puesta del ir al estadio campeón del siglo. Peñarol quiere más. Ha bajado un disparate hace largo. Incluso después del ingreso de Ventancurre. Que realmente auxilió generando espacios para Álvaro Martínez. Esta vez levantó la pelota Facundo Torres. Entró Trindade. Cabeció al medio. Hizo la gola. Logra cabecear la pelota Carlos Rodríguez. Muy mal Domínguez. No llega Cayetano. Lo cierto es que está vibrando. Se mueve el cemento. Empató Peñarol. Está en 2 a 2. Y parece que la historia no va a terminar así. Porque Peñarol es un león enfurecido. Se veía venir. El carbonero lo estaba azotando. El conjunto Arachán. Jugada de laboratorio. El zaguero la manda a guardar. Peñarol empata y quiere más. Y no es Paco. Aquí en el campeón del siglo. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Con y la doce. Para crecer. El Gargano que arroja la pelota.